Música Ok maga, no se que hacer, no se que vamos a hacer ahora El conserje mata a Spocky enfrente de nosotros Y se va corriendo literalmente Nos dejo vendidos con un cuerpo ¿A que que vamos a hacer? ¿Que vamos a hacer con esto? Tenemos que irnos A ver, a ver, a ver El conserje no va a matar a nadie No eres malo, solamente acto por actuar Ok, pero Lo que si va a pasar es que nos van a acusar Con la policía, nos vamos a ir a la cárcel Todos por la cosa del conserje Es que claro El nos deja vendidos así súper fácil Y tu y yo nos quedamos con la responsabilidad de que mataron A Spocky, ¿no? Que encima era mi amigo, ¿sabes? Que mataron a mi amigo Y yo lo quería mucho Estúpido Benji, ¿por qué hace eso? No tenía que matarlos No tenía que neutralizarlos Pues lo neutraliza para siempre Ya, sí Lógicamente Pero tú y yo vamos a ir a la cárcel por culpa de él ¿No te importa ir a la cárcel, de verdad? Es que si no vamos a la cárcel Él nos va a matar Y es que ¿por qué eso? ¿Qué tenemos que ir? Es que bueno Pues se fue corriendo Hay que buscarlo Vente, vamos a buscarlo Apúrate, ven, ven, ven No se puede ir tan lejos Mira, aquí está el trapeador Aquí está el trapeador de él No puede estar tan lejos Ven, 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 sígueme ¿Estará aquí? No, no está aquí A ver, a ver No, no los puede dejar vendidos Así es, voy a matar a Spocky Spocky era mi amigo Y lo mata ese desgraciado Y de repente se Se escabó y se va Y quedamos con la responsabilidad De que mataron a alguien Sabes, tú y yo Así que vente Vamos a buscarlo 100% Tiene que estar aquí Si no está aquí Vamos a ir tú y yo a la cárcel ¿Entiendes, Maga? A la cárcel Donde hay frío Donde no hay baño Donde no hay comida rica Donde no hay nada bonito ¿Ok? No la vamos a morir A ver, es que no, Maga No vamos a morir No vamos a morir Va a ser peor que morir Vamos a ir a la cárcel ¿Ok? Y ni hablemos de bañarnos ahí Porque no, no te lo recomiendo Vente, a ver ¿Aquí hay algo? Aquí no hay nada, ¿verdad? Vamos a ir en las cámaras Si vemos algo, vente A ver Está en la alcantarilla Y nos matan No va a estar en la alcantarilla No va a matarnos a nadie ¿Ok? Vente Aquí Aquí no hay nada, ¿verdad? No, 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 no A ver, vente, vente, vente Vamos a ir aquí arriba A ver si encontramos algo ¡Bro, no está! ¡No está en ningún lado! Ok, me estoy dando muy nervioso A ver, ven conmigo Vamos a hacer un plan ¿Ok? Vamos a hacer un plan ¿Ok? Tú vas a escaparte de aquí ¿Ok? Tú te vas ¿Ok? Tú vete de aquí Escabullete Vete a un lugar muy lejos Y nos vemos en una semana Para hacer algo ¿Ok? Yo voy a ir a mi casa antigua Nadie va a decir nada Al respecto de esto ¿Ok? Ok Vale Entonces miré Miré a mi casa Ahí con las Kellys Y tú pues No sé Vete con Mari O algo así No quieran novios ¡Pues haz algo, maga! Solo no dejes Dejame la policía Si la policía va por ti ¡Corre! ¡Corre como no hayas corrido! ¿Ok? Vale Y nos vemos acá Vale Suerte, maga Chao, chao Igualmente Ay, no puedo creerlo Ay, no puedo creerlo De verdad Lo que está pasando ¡Kelly! Aquí todavía ¿No te fuiste? Te estoy esperando No, te estoy esperando ¿Y la otra Kelly? ¿Dónde está? Ah Bueno Pues Eh ¿Cómo que Escapó? ¿Cómo que escapó? ¿Se fue? Ajá Ay, pero bueno Vale Está bien, no importa Vámonos de aquí rápido Tenemos que ir rápido a la casa ¿Ok? Tenemos que hablar de muchas cosas Tú y yo Demasiadas Así que Vámonos ya, Kelly Por favor Ok, Kelly Apúrate, apúrate Tenemos que ir a la casa rápido Tengo que hablar contigo Muchas cosas Ok, así que vente conmigo ahorita Ven, ven, sígueme Sígueme, sígueme Vale Ok, no sé cómo explicarte todo esto Vamos a ir despacio Porque es muy complicado ¿Ok? Estábamos en Maga Spocky Benji El conserje Y yo En un cuarto En un cuarto Ok Básicamente Lo que pasó Es que Spocky estaba a punto De matar a Maga Y de repente Spocky estaba a punto De matar a Maga Y de repente Haz de cuenta Que llegó Benja Y mató a Spocky Ajá Y lo mató Y luego Benja Se escambulló El conserje se fue Y nos dejó solos A mí y a Maga Y ahora la policía Pueden venir a buscarnos A Maga Y a mí Por declarar Cámara de seguridad En la escuela Y van a saber Que estamos solo él y yo Y hijo No sé qué hacer Kelly No sé qué hacer Ni yo A ver ¿Dónde se sabe Que Spocky murió? Spocky ha muerto Kelly Spocky ha muerto No sé cómo decir De otra manera Spocky Nuestro amigo Muerto A manos del conserje Que te gusta ¿Qué? Claro Lo veo en tus ojos Que te gusta Que te gustaba el conserje Era obvio No ¿Por qué no me lo dijiste antes? Nunca me gustó el conserje No tienes por qué mentirme Te conozco de años ¿Ok? ¿Cómo que de años? Sí Hace unos meses Nos conocemos Mira Cállate Kelly Mira Hay que correr ¿Ok? La policía viene por mí Así que sígueme Y si me atrapan a mí Digo que tú también fuiste culpable ¿Ok? ¿Este lugar qué es? Estoy perdido No sé cómo llegar a la casa Ven sígueme Es que no sé cómo llegar a la casa Ay ya me confundí Tú usas el camino ¿No? Guíame por favor ¿Era por aquí? No no Por aquí está cerrado Aquí Ay Ay no caigas ahí Cuidado Ven es por acá creo Sígueme Sígueme Pero ¿Dónde estás? Ok No no Creo que aquí es Escúchame Yo creo que aquí es Mira Aquí Ah Ah no Ven Creo que es por arriba Sígueme A ver No hay tiempo Kelly ¿Qué estás haciendo? Sígueme No hay tiempo No hay tiempo Porque me va a dar la policía Por mí Y también te voy a terminar La cárcel a ti ¿Ok? No hay tiempo Kelly Tú vente conmigo nomás Sí Tú vente conmigo a la cárcel Tú también A ver ¿Por qué no? A ver ¿Por qué no? Porque yo no tengo nada que ver Yo solamente quería ver Por qué saliste corriendo A ver A ver A ver A ver A ver A ver La policía No tiene como comprobar Que tú no tuviste nada que ver Así que mira Yo te voy a acusar Si no vienes conmigo ¿Eh? O me ayudas O te acuso Porque yo que sé Dónde está la otra Kelly Pues quizás la mataste O algo Y no me lo has dicho tú ¿Eh? Quizás ¿Eh? Pues no sé O sea de repente no está Entonces digo Bueno Si no está la otra Kelly Es porque tú la mataste Por celos Porque claro Te gusto Y te gusta el conserje Entonces te gustamos los dos Ya decidete Kelly Por favor ¿Qué cosa? Me dices asesina Eres una No asesina Sino una celosa Y hay pruebas de ello Así que ¿Qué te puedo decir? No hay pruebas Hay pruebas del pasado En la cual tú fuiste celosa conmigo Pero ¿Sabes qué? Mira Tú y ahora somos un equipo No por qué pelear ¿Ok? Tú eres de mi equipo Y la policía también te odia Así que Sígueme Kelly Por favor Estamos en esto juntos ¿Ok? Ven Vale Creo que por aquí era el camino Creo ¿Eh? ¿Ese quién es? ¿Qué tranza bandita? Ya se lo saben Saquen los celulares ¿Cómo que celulares? Pero no tengo Me lo rompió un amigo ¿Usted quién es? No lo que tenga valioso No, no, no Pero ¿Usted quién es? Mira mijo No me hagas hablar Y saca a la poderosa ¿Cómo que? Hola Que no lo entiendo ¿Tú lo entiendes? Me hace este cuchillito Ay ¿Por qué tiene un cuchillo? Eh Cálmese señora A ver ¿Qué quiere? No, 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 no A ver A ver ¿Qué quiere señor? ¿Qué quiere? Dame todo lo valioso que te Le voy a hablar Usted y yo Estamos en las mismas Sí, 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 sí La policía viene en un minuto Así que cuidado Ahí viene la policía Yo nomás le aviso No tienes nada importante Sácate la ropa Tu trajecito me gusta ¿Cómo que la ropa? ¿Qué le pasa? Kelly La salgo Vamos a vender por mucho dinero Podemos correr No nos va a alcanzar Si corremos A ver, a ver Espera Señor Espéranos un rato Vamos a creer un poco De que vamos a darle De por navidad ¿Ok? No quiere que me lo surraje A la mitad No, 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 no Espere, espere, espere Vamos a hacer un plan de distracción Ok, mira Le voy a decir que le voy a dejar En un lugar una cosa Y luego lo vamos corriendo ¿Ok? Señor Mire Cállese Kelly Haga mi caso Kelly Anastasio Mire Detrás de esta caja de aquí ¿Cómo sabe mi nombre? No sé Tiene cara a Anastasio De repente Bueno Escuche Si se llama así ¿Se llama Santa o Anastasio? La verdad no sé ni cómo me llamo Anastasio me gusta Bueno Anastasio Entonces mire Atrás de esta caja de aquí Le voy a dejar Mir Un reloj Mucho dinero No, no, no No, no, no Es que me da desconfianza Es acargarme a usted Me da desconfianza No podemos Niño, te voy a dejar a la mitad Si no te acercas No No, no, no Corre Kelly Corre Corre No, no, no Kelly No, no, no Anastasio Podemos discutirlo No, lo podemos discutir Anastasio Lo podemos discutir Sabes lo que quiero Sabes lo que quiero Anastasio Por favor A ver A ver Kelly A mí me quiere matar Como el vieja Mató a Spooky A ver Yo solo quiero tu dinero No, no, no A ver ¿Qué hacemos? Ah Está cerrado aquí Kelly A ver rápido Me salvaste Vale Mira Por aquí Vente conmigo Sígueme Kelly Sígueme Te voy siguiendo Te voy siguiendo No, no, no No, no No estás Kelly se ha atrapado Kelly se ha atrapado Kelly Kelly No ¿Qué quiere? A ver ¿Qué quiere? Se lo doy Se lo doy señor Se lo doy Ay muchas gracias Agárrelo Agárrelo ¿Ese trajecito? Usted agárrelo Ok Ok Sí ya ¿Y ese trajecito? No, no, no Me escapé Kelly Corre Vente conmigo Sígueme Vamos para abajo Vamos para abajo Vente Vente Oh Kelly Vámonos todos Corre Vale Ok Kelly Estás aquí con nosotros Ay Kelly Ok Bueno Casi morimos A manos de De la Anastasia Pero no pasa nada Lo perdimos Ok Ok Mira Kelly Tengo que contarte mucho Acerca de lo que pasó Con Spocky Ok Ya se lo conté a Kelly Pero tú tienes que saberlo Kelly Porque somos Estamos ok Estamos locos Vale Escucha Sígueme Quiero ir con ustedes En privado Aquí me siento muy incómodo Estamos en la entrada Puede aparecer Anastasia En cualquier momento Y nos puede funar a todos Ok Sígueme Vale Vamos a ir Vamos a ir a no sé A ver Aquí está bien Vengan Ok Mira Kelly Como te explico Estamos Maga Yo Benja El conserje Y Spocky En un cuarto De repente Llegó Spocky Se acercó a Maga Y dijo que lo quería matar Te quiero matar Maga De repente Viene Benji Se ha quedado un cuchillo Se lo cava Y lo mata Pero ¿Pero qué? Sí Luego de matarlo Se va corriendo Y nos deja Maga y a mí ¿Qué cosa? Estás diciendo Que Spocky está muerto Sí Spocky está muerto Sí Se murió Y el conserje Esto va a traer muchos problemas Sí Claro Escucha Lo que pasa es que el conserje Se desapareció Se fue de la nada Y de repente Quedamos Maga y yo Como culpables Y ahora la policía Puede venir a buscarlos En cualquier momento Claro Si vienen por mí También van a callarnos ustedes Son cópices ahora mismo de esto Y vamos a irnos todos a la cárcel ¿Ok? Felicidades Ya no sé qué hacer No quiero ir a la cárcel Estoy muy joven Mi vida era muy perfecta Desde que esto pasara Tampoco nosotras Queremos ir a la cárcel También estamos como tú Ay, ¿qué? Eres una celosa Kelly Encima por celos A esta hora le gusta el conserje ¿Sabías, no? Nos fue infiel con el conserje Kelly ¿Eh? Sí, ahora La vi con ojitos Muy bonitos Hacia el conserje De repente, ¿no? O sea, claro que no Como que le gustan Los asesinos Luego a mí Sino que ahora Los dos al mismo tiempo Claro, yo les voy a dar Con el conserje encima ¿Eh? O sea, no tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Al respecto ¿Sabes? No tiene pruebas Lo acabo de decir Lo siento Pero yo prometí Confiar en Gamefer A partir de que volvimos Exacto Mira, escucha No importa ¿Saben qué? Dejemos los dramas Estamos bien los tres La policía no va a venir Un largo tiempo Tenemos que disfrutar De nuestra libertad juntos ¿Ok? Dejemos las peleas Por favor ¿Ok? Moax Moax Está bien Moax Bueno Entonces Si quieren Voy a respirar un poco Porque estoy un poco triste Por lo de Spock Así que si me permiten Voy a ir aquí arriba Al jardín A respirar un poquito ¿Ok? ¿Vale? Ok Ok Las amo mucho ¿Ok? Las amo mucho Gracias a ti Fer Moax 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 Ay, no puedo creerlo Mi mejor amigo Murió Y ahora me quieren culpar a mí Por su muerte Cuando fue el condenado Del conserje ¿En qué momento Le pedí que defendiera a Maga? ¿Por qué hice eso? Ah Espera, ¿qué? Mátalos ¿Spocky? No, no Mátalos No puedo matarla ¿De qué hablas? Mátalos ¿Spocky? ¿Eres tú mi mente? Mátalos No puedo matarlo Mátalos No puedo matarlo Son mis amigos Y mis novias Mátalos 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 No Mátalos Ah Bueno Está bien Lo voy a hacer Hola 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 Fer ¿Cómo te sientes? ¿Ya te sientes mejor? Fer ¿Estás bien? Sí, sí Me siento muy bien Quiero hablar con Kelly Por favor Tú Ven Sígueme Está bien Vente conmigo ¿Estás bien? Tienes algo raro en tu cara No lo sé Yo ya no soy Fer ¿Cómo que no eres Fer? O sea Soy El que va a vengar la muerte de Spocky para siempre ¿De qué estás a Fer? ¿Estás bien? Fer, estás dudando Siempre te amé Y siempre te voy a amar Yo también te amo Fer ¿Qué estás a... Ah 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 Kelly Ven para acá ¿Dónde vas? Kelly Te voy a matar Kelly Te voy a matar Kelly Ven para acá Kelly Ven para acá Oh sí Voy a cobrar venganza de Spocky por todos Ha 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 Gracias por ver el video.